y ahora doy la bienvenida a Claudia Holguín, editora del suplemento inmobiliario del financiero. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las residencias de lujo que compran mexicanos en Europa y Estados Unidos. Qué interesante. Cuéntanos de qué tamaño es este mercado y cuál es la tendencia. Mira, va a ser según un análisis que que hicieron autoridades básicamente en España, que es un listado que hace esta empresa internacional, que es Night Frank, que en algún momento estuvieron integrados a Newmark Group en, digamos, a nivel internacional y que ahora están buscando hacer esto que le llaman Wealth Report, en donde ellos ubican y están proyectando que hacia el año dos mil veintitrés habrá un total de cuarenta y ocho mil quinientos millonarios en el mundo que están como buscando oportunidades de compra. El mercado inmobiliario se sabe que siempre ha sido una gran oportunidad de inversión y lo que están promoviendo ahora este este proceso es que ya se terminó de aterrizar la crisis inmobiliaria que vivieron varios mercados en el mundo. Ellos toman como punto de partida lo que ha ocurrido en Madrid, que es una ciudad que se ha transformado de manera importante, una ciudad en donde se han visto pues diferentes procesos interesantes de crecimiento y donde también se ha observado como estamos aquí viendo en la gráfica que hemos mostrado, lo que ha pasado a raíz de los últimos cinco años, ¿no? ¿Qué ha ocurrido que hay este número de nuevas construcciones? Que ese es un tema importante. Se había detenido no solo el mercado premium, sino el mercado de vivienda media por los altos costos que había en el mercado de la construcción de los materiales y esto lo que provocó pues definitivo fue que hubiera una gran evolución hacia las residencias de lujo. La gran noticia que hay en todo este proceso, Susana, es que ¿quiénes están comprando las residencias de lujo en Europa y en particular en Madrid? Pues te sorprendería saber que bueno, que casi la mitad son compradores que vienen de América Latina. Y lo más relevante es que en los últimos cinco años, pero en particular en este 2020, el 45% de estos compradores van a ser mexicanos. ¡Wow! Y dime una cosa, estos mexicanos que compran residencias allá, ¿es para vivir o para rentarlas o para vacacionar? Mira, lo que ocurrió hasta el año pasado es que la mitad de las compras eran para uso propio, el 20% se destinaba al mercado de la especulación y otro 5% estaba pues digamos enfocado al tema de las rentas, ¿no? Estas proporciones son muy importantes y tomamos en cuenta que el comprar propiedades de lujo es un gran negocio. Es decir, hasta hace cinco años, quien compraba un departamento de lujo en Madrid, por ejemplo, tenía una rentabilidad o una plusvalía del 11%. Esto se ha venido reduciendo hasta el año pasado en un 4% que es donde estaba, pero según datos de Night Frank, esto va a permitir el que México o los mexicanos asuman la primera posición entre los principales compradores y también que es un mercado que se está ajustando a sí mismo a lo que es la nueva construcción para el mercado local, pero también se está ajustando en el sentido de que hay grandes proyectos que se están colocando entre múltiples compradores del mundo. ¿Cómo se ha comportado este mercado en los últimos cinco años? Mira, te diría la forma más fácil de entenderla, además de los indicadores que he comentado, es cuántos metros puedes comprar en las principales ciudades del mundo con un millón de euros. Y estos datos te van a sorprender porque mientras solo te alcanzaría para 16 metros cuadrados en Mónaco, en Madrid te puedes comprar un departamento de 109 metros cuadrados dentro de este mercado Prime. En Brasil, México no figura en estas estadísticas que nos dan, voy a dar un ejemplo de lo que sí ha sucedido, pero en Sao Paulo te puedes comprar 200 metros cuadrados y sin embargo, todo mundo preguntaría, bueno, ¿y qué pasa con las ciudades en Estados Unidos? En este listado figuran tres que son muy importantes y que están próximas a nosotros. En Nueva York te podrías, o en Londres incluso, 31 metros cuadrados según este reporte, en Miami 93 metros cuadrados y lo que me parece aquí como relevante de toda, digamos, de todo este mercado es la participación que tienen los mercados asiáticos. Por ejemplo, en Dubái, contrario a lo que cualquier persona se imaginaría, te puedes comprar 143 metros cuadrados. Más metros que en Nueva York o en Londres. O que, sí, o que incluso en Madrid y en Moscú, que cualquiera se sorprendería, solo 93 metros cuadrados. Ok. ¿Cómo está México en el mercado de lujo? Que con eso cerraríamos como este proceso. En México, hasta mediados del año pasado, uno de los proyectos más ambiciosos y costosos es Chapultepec 1, el que está ahí, justo en la entrada en reforma. En, en, ahí en Chapultepec 1, el año pasado ya se había vendido el 70% de los 63 departamentos que estaban disponibles y los precios, dependiendo del tamaño y dependiendo de la ubicación en donde estuvieras de los pisos que están en ese usos mixtos destinados a residencial, te comprabas un departamento entre 7.8 y 15 millones de pesos. Wow. No, pues, súper interesante este comparativo y este estudio que hacen y que vamos a poder ver en el próximo suplemento. Así es. Sí, y decirles una cosa, esto está ocurriendo cuando en algunas otras ciudades o países como, por ejemplo, en Canadá, se está empezando a restringir la compra a propietarios. En Madrid, por ejemplo, a partir de 500 mil euros que tú tengas de una propiedad, te dan una residencia ya golden para vivir. Entonces, esto está compensando de muchas formas la manera en que los inversionistas globales están buscando a través de las propiedades maximizar su inversión. Claro, pues, muy interesante. Gracias por compartirlo como siempre y pues ya lo estaremos leyendo en el suplemento inmobiliario del financiero. Así es, muy buena tarde. Gracias, Claudia, buenas tardes.